¡Ey! Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Valhalla y en el capítulo anterior fuimos a la fortaleza de Rued, descubrimos que tanto él como Oswald estaban vivos, acabamos ya con él de una vez por todas. No lo llegamos a matar por petición de Oswald, pero bueno, acabamos con sus hombres, lo echamos de ahí, entonces supuestamente ya nos hemos deshecho de Rued y al final del capítulo anterior asistimos a la boda de Oswald con Valdis, creo que se llamaba Valdis la chica, y ahora estamos en toda la celebración del bodorrio, así que vamos a leer y vamos a continuar. Un pequeño problema... Ah, vale, no, es este, es este. Cuernos de boda, votos que se pronuncian y promesas que deben cumplirse, Eivor participa en las celebraciones con sus nuevos aliados, disfruta de las celebraciones, pues no me lo digas dos veces, ¿vale? No hace falta, eh, vale, este lo tenemos más cerca. ¡Ah, es uno de los hermanos! A ver, ¿qué reto? Espera que está bajito, para mí. Se romperán si lo quieren, mis armas. Después de beber tanto hidromiel, si lo consigues, habrá recompensa. Vale. Abre bien los ojos o te lo vas a perder, borracho insolente. O sea que nos tenemos que emborrachar y... romper las vasijas. Uh, vale. Vale, vale, pero déjame disparar. Vale, es fácil. Lo malo es que tarda mucho en apuntar, ¿sabéis? Vale, ya está. Eso es, amigo. Muy bien, muy bien. Tómalo prometido. Ahora disfruta de la fiesta. Te veo raro, amigo. Vale. Esto debería haberlo hecho al final porque ahora estoy súper borracha, tío. Mira, mira cómo bailan. Quiero bailar. Quiero bailar. ¿Por qué no puedo bailar? Yo también quiero. Yo también quiero bailar así. Me encanta este. Con las manos ahí en jarras. Bueno, en verdad, en verdad todo. Yo también quiero. No puedo bailar, jope. Uf, madre mía. Menudo, menudo, menudo llevamos encima, ¿eh? Come un poco, Eivor. Dios, qué borrachera. Eh, hola, amigo. Bebamos. Eh, perdona. Mira cómo estoy. Mira cómo estoy. Madre mía. Que ya va todo borracha. No está mal, Matalobos. Apuesto a que no serías capaz de beber más que yo. Una mala apuesta. Una apuesta al fin y al cabo. ¿Aceptas? Madre mía. La resaca mañana, Eivor. La resaca. Beberé hasta dejarte inconsciente. Te veo muy confiada. A ver cómo te defiendes de la cerveza bestia de Anglia Oriental. Pero hay que darle interés. Respalda tus palabras con una bolsa de plata. ¿Qué me dices? Acepto tu apuesta. Apostémonos el orgullo. Plata. Qué poca ambición. Hazlo por los escaldos que cantarán nuestra excelencia empinando el codo. No sé si estoy preparada. No me acuerdo cómo se bebía con esto. Porque había que darle a un botón. Pero es que hace tanto tiempo que no hago guerra de bebida en este juego. Vale, era la X. Y cada vez va más rápido. Y luego se empezará a poner borracha. Es que iba muy rápido ya. No, tío. Ha terminado. Hemos terminado a la vez. Pero él un poquito antes, ¿eh? No puedo fallar ahora. Eh, muy bien este, ¿eh? No, eso, eso, ¿ves? Eso era lo que no me acordaba. Vale, ahora bien. No. Ah, va a ganar. Dios, voy a perder mi honor. Es que esto era lo que peor llevaba. Me pone nerviosa que él va más rápido que yo y... Vamos, vamos. Nah, gana él, gana él. Hemos perdido nuestro honor, Eibor. ¿Para qué apostamos eso? Tenía que haber apostado la plata. Tío, pero ¿cómo bebes tanto? Es que no ha fallado ni una. Suerte la próxima, matalobos. Quiero revancha. Quiero revancha. No, se fue. Baja Finir del tejado. ¿Y ahí qué hay? Fue, madre mía, Finir. Pero es que voy muy borracha. ¿Y esto? Ah, para comer. ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? A ver si se le baja un poquillo. El jabalí representa la fertilidad. ¿No lo sabías? Frey también. ¿A dónde quieres llegar? Te admiro, Eibor. Tu desempeño en combate. Tu gran personalidad. Tus múltiples habilidades. Pero me pregunto. Si no tendré yo alguna cualidad que puedas admirar también. Hasta el más simple puede enseñar algo. Sea consciente o no de la lección que imparte. Sí, sí. Pero podría enseñarte algo con mi espada del amor. Vaya tela. Venga, vamos a preguntar al grano. Dímelo sin rodeos, lanza brava. ¿Quieres de hacer conmigo? ¿No es así? Así es. ¿Me acompañarías a un lugar algo más cómodo? Sí. Le voy a dar que sí porque tengo mucha curiosidad. Una buena espada del amor es rara de ver. Yo te sigo. Mucha mujer para ti. La verdad, amigo. Pero bueno. Yo que pensaba que iba a comer para bajar un poquito la borrachera. Ay. Ay. Ay, qué mon... ¿Por qué? Ay, es que odio los pantallazos negros. De verdad. Es que son lo puto peor del juego. O sea, se van a dar un beso y me lo cortan con pantallazo negro. Pues no, amigos. No. Yo quiero ver ahí como Ibor... ¿Eh? Que no ha tenido ninguna escena romántica hasta ahora. Madre mía. Dios, sí. No lo estarás gozando tú ni nada. Como decía Ibor, demasiado mujer para él. Esto se merece un par de versos de una canción de escaldo. Lo recordaré siempre, Ibor. Pero ha sido rapidito, ¿no? Brother, ¿no? Era brother, ¿no? Ostras, ¿cómo se...? ¿Cómo se llama este? Es que creo que uno se llamaba Brother y otro se llamaba Brother. Pero no va... ¿Cómo se llamaba este? No la quiero cagar. Voy a apostar por Brother, ¿vale? Aunque Brother creo que era el otro, Brother. ¡Ah, era brother! ¡Sorry! ¡Cagada! ¡Cagada máxima! Lo siento, lo siento, brother. Es que... ¡Ay, Dios mío! Lo siento. A ver, si te sirve de consuelo... A mí me parece más guapo Brother que Brother. Me he liado. Mira que estaba a punto de decir brother, pero luego he dicho... Es que creo que no es brother. Y sí, era brother. Vaya. Eh, amigo, ¿qué haces ahí arriba? Vamos a subir. A menos ya con... Con la alegría del cuerpo que se ha dado Eivor... Eh... Se nos ha... Se nos ha bajado la borrachera del todo. Vale, vamos allá. ¿Qué haces ahí, Finir? Me viene aquí arriba. El cajón está en algún sitio por aquí arriba, ¿verdad? No lo he visto. Dicen que le gusta actuar con misterio. Fíjate en la luna. Ahora se mueve sin sobresaltos, pero un día se la comerá un lobo gigante. Madre mía. Y las noches serán negras para siempre, jamás. ¿Te encuentras bien? Está borracho. He vuelto a acariciar la gloria. Y ha estado bien. Me alegro de oírlo. Ahora... Siempre me había sentido como Skull o Hati, pugnando por realizar los deseos de Halftar. Pero ahora que ha alcanzado el sol y la luna, ahora... no sé qué hacer. Puedes dejarlos ir y navegar a orillas lejanas. Mi Dracar está en el Valhara. ¿O se te ha olvidado ya, pirómana? Madre mía, amigo. Que como se caiga de ahí... A matarse no... Bueno, si se cae de cabeza, a lo mejor sí. Voy a llevarte a tierra firme. ¿Para romperse una pierna o algo? Todo me da vueltas. Madre mía. Es que tenemos que bajarlo. Baja Finir del tejado. ¿Y por dónde bajamos? Sí, no sé por dónde bajar. ¿Puedo bajar? ¿Puedo escalar con él? No, es que no puedo escalar con él. De un salto. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya está. Bueno, pues ahí, amigo. Duerme. Lo siento mucho, Eivor. Debería estar feliz por este último momento de gloria. De hecho, lo estoy. Gracias. No va a ser la última. No, la última. Hasta que la conversación... Joder, aún me sabe fatal, pero muy, muy mal. Ya nos hemos divertido bastante. Iré a ver cómo está. Me sabe fatal haberme confundido y haberle llamado a producir cuando era brother. Ay, Dios mío. Ay, yo quiero bailar. Pero es que ¿por qué no podemos bailar aquí? Mira, mira, míralos. Qué ritmo. Yo también quiero mover las piernas. Es que yo no puedo. Solo puedo hacer así. Solo puedo hacer así. Mira, pues nada. Bailamos así. Es que no puedo bailar. Jo. Es que debería haber... Mira, es que me encantan estos como bailan. Debería haber una opción de interactuar con ellos para poder bailar también. Oh, y leer. ¿Qué es esto? Nota para el futuro Magnus. El futuro Magnus. Las tapas de las tumbas todavía están rotas. Si para cuando leas esta nota aún no las has arreglado, será mejor que reces porque nadie las haya desvalijado o ya podemos despedirnos del siguiente futuro Magnus y de su cabeza. Está sumamente preocupado el Magnus del presente. Vale, pues estamos en una boda. Ahora mismo no nos vamos a preocupar por eso. Así que vamos a hablar con Oswald. Ay, Oswald y su mujer. Por favor, mira los que monos están. Por favor, quiero hacerles una foto. Una foto así rapidilla. Mejor desde aquí, desde esta perspectiva, así mejor porque están los dos así mirando. Así, así, mira los que monos. Mira con la cabra por ahí dando el culo y todo. Ahí está. No me voy a entretener mucho porque estáis esperando pero es que... Voy a hablar a nuestros invitados y me gustaría que estuvieses. Vale. Está siendo una ceremonia estupenda. ¿Te has divertido bastante? Sí. Quitando el desliz con brother. Con brother, perdón. Aún me sigo liando con el nombre. Pues eso, no todos los días se asiste a una boda entre un danés y un sajón y hay que inmortalizarlo. Vale, sí, sí, estoy a punto para oír tu discurso. Quiero oír cómo te diriges al reino. Bien, ven pues. Acompáñame. Amigos y honorables invitados, hemos superado una temporada complicada en la que todo parecía en pérdidas y sufrimiento. Pero lo que nos une no es el conflicto, sino la compasión. Inclinémonos por la compasión, aunque nuestros enemigos nieguen sus bondades. Así que, amigos y vecinos daneses, gracias por el valor mostrado durante nuestros esfuerzos colectivos. En cuanto a mis correligionarios cristianos, vivamos según el ejemplo de nuestro Señor. Señor, luz en las tinieblas. Veo ante mí el futuro de Anglia Oriental. Aquí mismo. En vosotros, daneses y sajones, por igual. ¡Por el futuro! Necesita mejorar sus insultos. Pero el rey es un valiente. ¡Y por Eivor! Pues sin su ayuda, nada hubiera sido posible. En el nombre de Anglia Oriental, sea este aro testimonio de nuestra lealtad al clan del Cuervo y respeto por su ayuda. Bien. Comparte tu sabiduría con nosotros. Oswald será un buen rey. Anglia Oriental está a salvo. Skal. Skal. Rollo vikingo. Por el buen rey. Skal. Oswald. Skal. Por Oswald. Skal. 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 ¿Y eso? Quieto todo el mundo. Preparaos para la carrera nuptial. El rey y la novia contra todos, mi rey. ¿Qué pasó? Rube. He trasquilado las ovejas que dejaste cuidándome. Oswald. Rey de los follacabras. Da la cara. Así nos agradece que le perdonemos la vida, eh, el malnacido. Déjame luchar en tu nombre. Tengo ganas de darle... Oswald es el rey. Y los reyes han de tener paladines. Voy a luchar por él. Me ha retado a mí, Eivor. Tu lucha está por encima de esto. Tienes que reconstruir Anglia desde cero. Los reyes muertos no cumplen promesas. Déjame acabar con esto. No, joder, es que es el día de tu boda. Disfruta de tu mujer. Disfruta de la celebración. Miserable puerco adamado. Voy a destripar a la matalobos y luego te colgaré de tu propia lengua. Madre mía, amigo. O sea, ¿qué pasa? Que no te basta con que te venza una vez. Que te tengo que vencer dos. Siempre entrometiéndote. Ah, vale, que no tengo más. Pero muy poco. ¡A ver, si eres un mierdecilla! ¡Eres un mierdecilla! No, no te sé hacer el contraataque, pero al menos no me los como. Oh, ese sí me lo comí por hablar. Ah, es que cuando estoy atacando y me atacan no me da tiempo a... Pero bueno, que es un mierda. Que tampoco es que me haga mucho daño, la verdad. Ahora ya está. Ah, sí, amigo. Ahora sí vas a morir. Ahora sí. No, ahora ya está muerto. Tío, le perdonamos la vida para que rehaga su vida ahí lejos de nosotros, en paz. Y tenga una segunda oportunidad y no lo agradece así. Pues, fuera. Es lo que había que hacer. Él ha matado a los hombres que le estaban vigilando. El día de tu boda debería estar lleno de paz y alegría. Y hoy carezco de ambas. Eivor, tu labor en Anglia Oriental ha sido sobresaliente. Te prometí una alianza. Y la vas a tener. Un día necesitaré que estés a la altura de esa alianza. Ojo, que bien me lo he pasado en Anglia Oriental, de verdad. Me ha encantado, me ha encantado este capítulo del juego. He disfrutado mucho. Y encima de los juegos, es que me cae, me cae de lujo. Finir el borracho. Ay, qué bonito. Que es que qué bonito han montado todo, eh. Vale. Finir, ¿dónde estás? Vale, estás cerquita. Ay, aún me sigo sintiendo mal por brother. De verdad. No, beber no. Mira, estos siguen bailando, eh. Como si nada. ¿Y este qué pasa? Que es Papá Noel. Papá Noel vikingo. Eh. ¿Dónde estás? Ay, es que yo quiero bailar, tío. Yo quiero bailar. Tip, 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 tip. Es que encima no puedo ni hacer como un giro así sin que quede raro. Vale, pues nada. Como Ivor está vetada del baile, vamos a buscar a Finir. A mí es que estas tonterías me dan la vida, eh. El hacer estas cosas. Ay, mira, brother. Mira, es que lo siento mucho, de verdad. No me acordaba de tu nombre. Es que he tenido nombres parecidos. Tienes que entenderlo. ¿Brother? ¿Y tú veas al decir mi nombre? Cuida bien de tu rey, amigo mío. Que va a necesitar en estos días inciertos. Sí, mi hermano y yo nos encargaremos de que viva sin miedo. Vale, pero no me guarda rencor, ¿no? No sabía que además de ser compasivo, también tiene agallas. Pues sí. Bueno, creo que ya no podemos sacar nada más de él, así que... ¿Quién hay por aquí? Valdis. A ver. Valdis. ¿No te quedas un poco más, Eivor? Ojalá. No puedo. Debo regresar con mi clan. Me están esperando. Lo entiendo. Cuídate, Valdis. Has combatido con valentía y ahora tienes un rey digno. Sí. Así es. Cuídate, Eivor. Ay, hijo P. No me quiero ir. Eivor. Gracias por hacer posible el día de hoy. Es que me caen bien todos. Me caen bien. Brozir, Broder, Valdis, Oswald, Finir. Oswald está ahora en tus manos. Protege a tu rey y acude a mí si en algún momento necesitas ayuda. Por supuesto, Eivor. Que no te quepa duda. Buen viaje. Gracias, amigo. Vale, ¿qué nos queda? Ay, Oswald, no me quiero ir. Oswald, acógeme en tu clan. Esto es un sueño hecho realidad. Gracias por todo. Te lo agradezco de corazón. Oh. De nada. Bueno, ya nos queda hablar con Finir. Saludos, Eivor. Te estás perdiendo los festejos. He tenido bastante. Son en tu honor, además del de Oswald. Estaba derrumbado, Eivor. Antes de esto, creía que moriría como un fracasado. Pero ahora, mi corazón arde inflamado por un nuevo fuego. Quiero vivir y morir intensamente. La gloria no tiene edad, Finir. Navega conmigo. En mi barco siempre hay sitio para los sabios y los fuertes. ¿Juntos? Sí. Juntos. Voy a por mis cosas. Bien. Tenemos un nuevo tripulante. Nuevo... Sí, nuevo tripulante. Para el Drákar. A ver. Quiero hablar contigo. ¿Qué? ¡Qué gran fiesta! Misión completada. Bien. Vale, dos puntos de habilidad. Vamos a ver en qué lo gastamos. Sí, tenemos que volvernos a nuestro asentamiento. El buen sajón. Daño a distancia. ¿Y esta? ¿Cuál es? De aptitudes. No, probabilidad de crítico. Y esta es... Sigilo. Daño en sigilo. ¿Esta que desbloquea? Uh, esa me interesa, eh. Voy a desbloquear esta para... Dale, dale. Sí. Vale. Pues nada, tenemos que hacer viaje rápido. Madre mía, es que tengo un montón de misiones secundarias. ¿Deberían los medallones? Vale, esa no la voy a hacer, por lo que os comenté. Una casa para Valca, es verdad. Tengo... Ay, creo que podía construir la casa para Valca, eh. Porque hice saqueo fuera de cámara y creo que... Que mejoré una zona y me guardé para poder mejorar la de Valca. Ahora lo comprobaremos. Madre mía, me ha encantado, me ha encantado el capítulo de Anglia Oriental. Me ha gustado mucho, es que ha estado súper equilibrado, ha tenido de todo. Por el tema de la acción, luchar contra los hombres de Rue, luego la boda. Es que ha tenido de todo. Ha tenido hasta el momento amoroso de Ivor, de verdad. Ay, ojalá tenga más, por favor. Y es que, por ejemplo, me acuerdo de... Es que el cantar de Soma, creo que hasta ahora es la más flojilla para mí. Se me hizo un poco pesada, como decía en el capítulo anterior, por el tema de que... Fue un poco repetitiva esa misión. Y esta, sin embargo, vale, hemos tenido que enfrentarnos a los hombres de Rue varias veces. En ese aspecto puede que fuera un poco repetitiva, pero como esa acción ya ha estado súper divertido. Encima es que una de las veces que fuimos a enfrentarnos a los hombres de Rue, nos atacaron las gallinas y todo. O sea, es que ha sido un capitulazo. Un capitulazo, Andia Oriental, de verdad. No me quiero marchar de aquí. Pero bueno. Tenemos que volver a nuestro asentamiento. Tenemos que informar a Ranby. Me acaba de venir su nombre, que se me había olvidado en el capítulo anterior. Pero lo estoy jugando seguido, como estáis viendo. Tenemos que informar a Ranby. Tenemos que acariciar a nuestro perrete. Vamos, eso obligatorio. Y tenemos que ver a ver si... Hace tiempo que no veo a mi amigo adoptado, ¿eh? No sé ya qué habrá sido de él. Hace tiempo que no lo veo. ¡Mira, perrete! Vale, antes de ir a ver a perrete... Entonces, ahora viene... Tiene... Oh, diseño de Hel... Oh, diseño... Hola, hola, qué chulo. Diseño de Helgen para... Parece que el viento me lleva de vuelta a Ranby. Debo darle la buena noticia. Para el Dracar. Vale. Lo que pasa es que yo le quería poner lo del pony. El que está muy chulo, ya veréis. Vamos a hacer esto. Luego iremos a ver lo de... Vale, tenemos nuevo. A ver. Casco de Helgen. Sinceramente, mola mucho más este. Qué discurso. El clan del cuerpo es este. Espíritu aventurero. Este está chulo, pero es que... Es que este mola mogollón. Uy, este está guay. Pero vamos a dejar el de Jotunheim. Claro, y este es el nuevo. Es que me gusta más... ¿Ves? El mascarón de Helgen sí que me mola, eh. Mira, el mascarón de... Es un unicornio, no un pony, sorry. Pero es que tiene un arco iris y va tirando... Es que lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar así. Ya hemos llevado el otro. Lo iré cambiando. No, ya está, amiga. Iremos cambiando el Dracar, pero tú... ¿Tú sabes? Es... Es que míralo. ¿Tú sabes lo guapo que tiene que estar? Ir a saquear a un lugar y entrar con este Dracar. Es que tú míralo. O sea, es que hay maldito sol. Mira qué chulo está. Con un gatete encima del unicornio y todo. Madre mía. Me lo voy a dejar así algunos capítulos. Ya lo cambiaré también. Seguramente al próximo que me cambie sea el de Helheim. Porque aunque me guste más este, puedo ir probando todos los que vayamos recibiendo. Vale, tenemos que informar a Rambi. Pero como os comentaba, vamos a ir a hacer rápidamente una visita a Valca. A ver si podemos... A ver si podemos mejorar de la casa. Que yo creo que sí, ¿eh? Vale, ya tenemos al máximo. Vamos, Eibor. Una carrerita. Está por aquí. Está bastante lejos, ¿eh? Bueno, que no está muy lejos, pero está como a las afueras de todo. Valca, amiga. A ver si podemos mejorarte esto. Sí. Es que no lo hice fuera de cámara porque digo... Como es una de las misiones que me dan... No sé si es la secundaria o no, pero creo que era mejor hacerla así grabado. Caseta de la vidente. De nada. Lo que sea para que te sientas como en casa. Me siento como en casa ayudando a los demás. ¿Quieres que retomemos lo de tus visiones? Bueno, si crees que merece la pena. Necesito un ingrediente más para completar tu elixir. Busca por la laguna y encontrarás lo que me falta. Cuando lo elabore, el elixir te permitirá profundizar en tus visiones y verlas con más claridad. Por la laguna. Entonces tiene que estar por aquí. Liberar luciérnaga. No tiene luciérnagas. Eh. Vale, está dentro. Ah, es esta planta, pero... Creo que es esta planta. Pero se puede entrar también, eh. Claro, esto necesito disparar una flecha. Necesito disparar una flecha de fuego. Y para eso necesito una vasija de fuego. Pero no sé si aquí la vasija se... No sé si se quedará. Vale, vamos a escalar. Vamos a recoger. No sé, no me ha dicho cuántas tengo que coger. Así que voy a comprar unas cuantas. Y... Y a ver. A lo mejor hay otro... Otro lugar por el que entrar, eh. También podría ser. Creo que había otra planta por aquí. Oh. Me he liado yo. Me sé, aquí arriba. Yo creo que tiene que haber otra entrada. Porque con una vasija... Es que eso hay que explotarlo. O tener que desbloquear alguna habilidad. Que sea de ese rollo. De todas formas, vamos a volver. A ver si con esto puedo ver ya... La visión. No sé por qué me sale... Eso marcado. Vale, baja. Vale, baja. Vamos a hablar con Valca. Tengo las plantas que necesitas. Bien, bien. Podrás beber el elixir cuando la sañada. Con esto, accederás a la sabiduría del padre de todo. Caminarás por la senda de Odín y vivirás como vivió él hace mucho tiempo. Prepárate para viajar a otra época y a otra dimensión. Eh, pues, hubiera preferido primero informar a Rambi, entonces. Pero bueno. El elixir está listo. Sabe a rayos. Pero te abrirá la mente para que percibas las imágenes y los sonidos de los nueve mundos. Vale. Eh, puedo bebérmelo. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer aún. Y una cosa, porque... ¿Y eso de ahí? ¿Esto es nuevo, no? ¿Eso no estaba antes? ¿Esto de aquí no está? Yo venía porque me ha llamado la atención, que estaba iluminado. Aquella mañana teníamos previsto marcar los barriles de tecla y hablamos de qué haríamos para cenar. Cuando lo fui a buscar, estaba en la cama. Yo creí que seguía dormido, pero ya había muerto. Seguro que se fue en paz. Eso sí. Pero todavía tenía planes. Había cosas que quería hacer. Y las iba a hacer. ¿Qué sagas? La vida no es una saga. Escuchar en silencio. Escuchar en silencio. En las historias, los sabios y los ancianos lo viven con serenidad. Saben que ha llegado a su final y están preparados. Svend no lo estaba. Y yo aún no estaba preparada. Se supone que debía enseñarme. Todavía estoy aprendiendo. Todos esperan de mí que perpetúe su obra sin más. Como si nada hubiera ocurrido. Pero es que no saben. No saben que aún no estoy lista. A veces la vida nos exige más de lo que tenemos. Solo podemos hacerlo lo mejor que sepamos. Yo no estaba lista para perder a mis padres. Pero me los arrebataron sin más. Y seguí adelante. Dispuesta a vivir. Debió de ser muy duro. Pero tú eres una persona fuerte y decidida. ¿Y tú también? Tal vez a otros les habría ido mejor. O peor. Pero ese es el destino que las Nornas me hilaron. Y en él vivo. Sé bien que Svend creía en ti y tu destreza. ¿Y tú crees en él? ¿Confías en él? Svend era el artista más hábil que jamás he conocido. Y te eligió a ti. Puedes seguir adelante o abandonar. Tú decides. Pero debes saber que él tenía fe en ti. Gracias, Eibor. Necesito ir a casa. Sé fuerte, Tobe. Recuerda cuánto te aprecio. Vamos a hablar un poco con Svend. Cuando cierro mis ojos, Svend, veo los brazos de los dioses con tus diseños. Ah, yo pensaba que saldría alguna... Pensaba que saldría alguna cinemática o algo así. Claro, a mí me ha llamado la atención esto. Que he visto las estatuas. He visto esto iluminado. Y yo creo que en otras ocasiones. Porque fuimos a la casa de Valka y todo eso. Y no vi esta zona iluminada. Si no, me habría llamado la atención y me habría acercado. Y es por eso. Porque había un evento. Vale, vamos a informar a Rambi. Y luego iremos a ver el brebaje. De Valka. A ver lo que nos muestra la siguiente visión. Porque la visión que ya vimos... Era que traicionábamos a Sigurd. No me mola. ¡Ay, perrete! ¡Ay, perrete! Ven. ¡Ay, se ha echado a dormir! No lo puedo acariciar. No puede ser. Bueno, pues nada. Luego se está despierto. ¿Qué pasa aquí? Eivor. Eivor. Gracias a ti. He oído gritos. ¿Pasa algo? ¡Hulger me ha robado y exijo que sea castigado! Robar no es la palabra precisa. ¿Un ciervo roba el agua del arroyo en el que bebe? ¿Una vaca roba la hierba del prado en el que pasta? Ah, Eivor. Este asunto requiere un dictamen justo. ¿Te importaría...? Por supuesto. Desde el principio. Por favor. Veo que cualquier excusa es buena para sentarte en el trono que tanto ansías. ¡Qué pesado eres, hijo mío! ¡Daj! ¡Vete a darme una vuelta! ¿Hay alguien más adecuado para resolver estas disputas? Podrían solucionarlo ellos solos por su cuenta. Pero eso sería dejarlo pasar. ¿No? ¡Qué pesado eres, de verdad! ¡Hala! ¡Vete a tomar el refresco, amigo, que te hace falta! Vale. Rowan te escucho. ¡Holger, deja que hable! Como ya sabes, Holger y yo somos vecinos. Más de una vez lo he sorprendido robando herramientas en mi establo. Cogiéndolas. Holger, deja que hable. Robándolas, tomándolas prestadas. Lo que quiero decir es que siempre le permito que use lo que quiera. Admiro la generosidad que tenéis los nórdicos y me gusta corresponderla. Pero Holger ha llevado mi merced al límite esta mañana. Cuando he ido al establo a dar de comer a los caballos, me he encontrado a la más hermosa de mis yeguas sin cola. No tenía ni una cerda. Me avergüenza decir que instintivamente sospeché de Holger. Y no me equivocaba. Cuando he salido a mirar, lo he visto con una brocha de cola de caballo embadurnada de añil. La estaba pasando por una hoja de... Pintando, Rowan. Estaba pintando. Haces que parezca algo vulgar. ¿Ves? ¿Ves qué arrogante es? Pasarán años hasta que Alkifu tenga la cola tan larga como antes. Exijo una compensación. Es que tiene razón, Rowan. Vale que el otro no lo haya hecho con maldad porque quería pintar, sabe que es pintor y eso. Pero primero tienes que preguntar, amigo. Tú no puedes ir a algo que no es tuyo y quitarle la cola porque te dé la gana. Pues no. Holger, cuéntame tu versión. Eivor, sabes que soy un escaldo. Durante años has visto que mis poemas aportan sabiduría y alegran a nuestra gente. Y sabes que mi labor requiere cierta... Llamémoslo libertad. Para usar algunos extraños recursos y componer mis versos. Cuando carezco de las herramientas adecuadas, uso objetos que otros me gustan. Es que no te lo ha dado. Como el bastón de Alvis o las tintas de Tobe. Le has cortado la cola a mi caballo para hacer una brocha, maldito. Es que se lo hubiera dado, pero no se lo ha dado. Esta mañana, sumido en mis versos, me he dado cuenta de que necesitaba una brocha para mi nueva composición. Podría haber usado un palo raído, alguna tela o las manos, pero no necesitaba algo más suave. Más delicado, para hacer una brocha perfecta, necesitaba las cerdas de un buen caballo. Y decidí usar un recurso local. Le has cortado la cola al Fkifu hasta la grupa sin preguntármelo. Era temprano y no quería... Ese es el problema. Gracias, Holger. Me ha quedado clara tu parte de la historia. He oído suficiente. Creo que ya he oído bastante. Si no os... Mi caballo ahora parece idiota, Eibor. Es tan feo como un asno. Tienes que hacer algo. No relaciones el pelo con la belleza, Rowan. Al Fkifu sigue siendo un caballo espléndido. Y su pelo no tardará en crecer. Silencio, callaos los dos y escuchad. Es que, a ver... Lo que dice Rowan... Que no es por la estética del caballo. Porque mientras que el caballo no haya sufrido... Pues bueno, no estoy a favor de que le haya cortado la cola, pero bueno... Los pelos de la cola, que parece que le haya cortado... Bueno, el caso... Aquí no estamos juzgando la estética del caballo. Lo que estamos juzgando es que una persona... Ha ido a... 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 ¿Cómo decirlo? A los aposentos de otra persona. Y le ha cortado la cola a su caballo sin pedirle permiso. Porque si le hubiera preguntado... Pues... Y Rowan acepta o le dice... Pues mira, no le cortes toda la cola. Córtale la mitad. Y te haces el pincel con la mitad. Pero el caso es que no... No ha ido a preguntarle. Entonces ahí es donde yo veo el problema. Y lo que está mal. Así que para mí tiene razón Rowan. Que no por la estética del caballo. Sino porque el caballo seguramente siga siendo precioso. Sino por el haber hecho algo... Sin haber pedido permiso. En plan... Como que Holger se ha pensado que podía hacer lo que quisiera. Simplemente porque es un escaldo y las cosas no son así. Así que tiene razón Rowan. Holger, Rowan tiene razón. Le has cortado la cola a su caballo sin pedirle permiso. Exacto. La he tomado prestada. La cola le volverá a crecer. ¿No hace eso que estemos ante un crimen sin víctimas? Aunque ilesas en esta fechoría hay dos víctimas, Holger. Lo hiciste sin pedir permiso y eso no puedo conseguirlo. Exacto. El valor del caballo ha disminuido mucho y tendrás que pagarle a Rowan su precio de mercado. Pero el caballo no estaba en venta. Reconócelo, Rowan. Mi resolución es definitiva, Holger. Paga lo que debes y seguid siendo amigos. ¿Y si lo hago, puedo quedarme el caballo? Paga el importe y pongamos fin a la disputa. Rowan, ¿queda satisfecho? Sí. Gracias, Eibor. De nada. Bien. Con la bendición de Tyr doy por zanjado este asunto. Hemos terminado. Volved en paz a vuestros hogares. ¿Me permitirías que te pagase con una pintura? Después de todo, me has ayudado a ganarla en cierto sentido. Ni pensarlo. El único color que acepto de ti es el de la plata. Vale, quería enterarme de sus movidas. Vamos a informar a Rambi. Vaya la disputa. Es que, Holger, vaya tela, amigo. Se piensa que puede hacer lo que quiera. Y vale que no le haya hecho daño al caballo ni nada. Pero si es que el problema es lo que decía. El hacer cosas sin pedir permiso. Sin preguntar. Bueno, pues informemos a Rambi. Hola, Eibor. Buen día. Ese Holger es todo un personaje. Casi tengo envidia de esa visión sesgada que tiene del mundo y su ausencia de inquietud. Vive sin la menor preocupación. No precipitemos ninguna conclusión. Te necesito justo donde estás. Anglia Oriental está con nosotros. Su rey Oswald nos ha jurado lealtad. Pronto te llamaremos Eibor en trono a reyes. Ya tenemos tres alianzas. Ay, sube. Tengo una noticia interesante. El rey Seoul ha enviado a Seoulbert a Eropshire. Espera convertirlo en regidor. Me alegro por Seoulbert. Lo hará bien después de todo lo que le has enseñado. Tan solo le he inculcado parte de mi conocimiento. Lo demás deberá aprenderlo él mismo. Otra cosa. No sé si te habrás enterado, pero Sven murió hace poco tiempo. Pobre hombre. Su vida se apagó mientras dormía. Sí, algo había oído. Pobre hombre. Me gustaría haber pasado más tiempo con él antes de su final. Nos habría gustado a todos. A Tobe la que más. Pobrecilla. Creo que justo nos hemos enterado porque me han salido de la casa de Valca y estaba ahí en la tumba de Sven. Odio los cargando de este juego. De verdad. Vamos. Es que son tan sumamente lentos. Bueno. ¿Dónde tendremos que ir ahora? Pues tendremos que empezar a forjar una nueva alianza. Y subimos el asentamiento a nivel 4. Renombre aumentado a barrio. Granja de cereales. Casa de Maida. Granja apícola. Esas son las nuevas casas que se añaden. Vale. Ha corrido la voz de que nuestro asentamiento está prosperando. Echa un vistazo. Quizá veas algunas caras nuevas. Vale. Enséñame el... ¿Te encuentras bien? ¿Estás bien, Randy? Te noto distante. Estoy bien. Un poco cansada, pero bien. ¿Echamos un vistazo al mapa? No hasta que me digas qué te pasa. Bueno, es que estoy... Me siento encerrada. Encerrada en esta sala, en el asentamiento... En la vida. Ahora mismo no puedo hacer nada respecto a tu vida, pero sí puedo sacarte de esta sala. ¿Qué te parece? No lo sé. Tengo mucho trabajo por delante. ¡Basta! Olvídate de las alianzas y de tus responsabilidades durante unas horas. Podemos ir a Cambridge o a algún otro sitio cercano para cambiar un poco de aires. Me encanta la idea, pero está muy lejos y ahora no puedo. Te lo agradezco. Quizá en otra ocasión. Dime, ¿querías algo más? Vale. Bueno, al menos vayamos a Cambridgeshire. Vale, pues... Vamos a ver el mapa. El mapa de alianzas, pero no voy a seleccionar ninguna porque antes de empezar una nueva alianza... La voy a intentar convencer para ir a Cambridgeshire, para que le dé un poco, yo qué sé, el aire, se despeje un poco. Y tenemos que ir a hablar con Valca. Lunden, poder 90. Osforsair. Uh, 130. Yo sinceramente creo que iría a Lunden. Mira, tenemos recompensa que aumenta el asentamiento. Eso me mola. Y además es chiquitito. Es una ciudad chiquitita. Pero eso lo haremos en el siguiente capítulo porque, de hecho, no sé si hace... Como llamamos, unos 47 minutos. Al final se ha alargado un montón. No sé si dejar el capítulo aquí y dejar la visión de Valca para el siguiente. O sea, en el siguiente capítulo empezaríamos primero yendo a ver a Valca para ver esa visión. Después hablaríamos con Ranby para intentar llevarla a Cambridgeshire, a ver si accede. Y si no, pues empezaríamos una nueva alianza intentando ganarnos la alianza con Lunden. Y bueno, pues esos son mis objetivos del próximo capítulo. Lo vamos a dejar ya porque llevamos 48 minutos. No sé cuánto se va a alargar la visión con Valca. A lo mejor es una tontería que es súper cortita, pero no lo sé. Entonces prefiero empezar con ella en el siguiente capítulo. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.